que tal mis amigos bienvenidos a este vídeo miren ayendo el chullito qué estás haciendo estamos haciendo unas papitas y unos pescados tú lo vas a avisar ahora tú los vas a echar? si ahí está el chullito, echa la cebolla a ver si no me quemo la vea a la mejor toda no así para que no se acaben tan rápido no, échala toda mejor la vea del plato y quítalos luego vamos a matar empieza � Que chile Que chile Que chile Que chile De volar van a estar estos Si Eh, yo gusta el mundo No, 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 no No, 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 no No pasa nada No pasa nada No pasa nada Un besito Dele un besito Que no pasa nada Qué madre están Los primeros pedazos Y ahi está mi nena Dale un besito, esa señora En cuanto a la Saben, qué es lo que Yo era yostä bueno aquí estamos haciendo unos pescados unos filetes unos filetes empanizados y ahorita vamos a hacer sobre todo vamos a hacer unos pescados hay unos pescados por mi y tú quieres lo más grande y aquí también hay mis hermanas ya van a pat ahora si el chiquito va a echar unos pescados y un bagre mañana el hombre vamos a ver que es lo que es quizás échalo el aceite No lo avientes No tiene agua No tiene agua Ya, yo lo voy a ver No lo sigo No lo avientes Son con pinzas Dios mio 1, 2, 3 Lo bócalo la manga Por que no me botes De nada La mente La mente La madre La madre La madre La madre La madre Una madre Se centró Vamos a quedar bien buenos. Y unos tacos con tortillas, 200 kilos. Digo, 200 kilos, 200 kilos. Algo está botando eso El viejón está chambiando Hey viejón ¿Quieres? ¿Quieres unos pescados ahorita? ¿Temon? Arre Ay mamón, ven acá No te cayó Aquí, acá la panza Sí, llegó la hora chavalos de probar estos pescados Aquí está, voy a probar este de taquito que me dicen Qué bendición Todo bien bueno Chicotico Vean el estilo de Chuyito ¿Qué opinas de este? ¿Cómo quedó ya? Está bien rico Te hay que manejar Manejar No 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 No